Problema hay Ahora tengo yo Porque todas las mujeres Se las pegan a la vaquero Porque yo no fui Mi madre que yo no fui Mi madre que yo no fui Mi madre que yo no fui Porque yo no fui Mi madre que yo no fui Mi madre que yo no fui Mi madre que yo no fui Ahora vengo a hablar Lo que me está sucediendo Por donde quiera que voy Una mala con su cuerpo Que está embarazada Y que yo soy el padre Y que si no la mantengo Pa' la televisión Va a tirarse Porque yo no fui Mi madre que yo no fui Mi madre que yo no fui Porque yo no fui Mi madre que yo no fui Mi madre que yo no fui Mi madre que yo no fui Y ahora Ahora no sé qué haré Yo creía que eran de muchachos Pero me pararon Porque yo no fui Mi madre que yo no fui Mi madre que yo no fui Y ya para finalizar, con esto quiero cerrar De que ya las dos sobras de vida, déjeme respirar Vaquero cogió un aceito, que no habla con nadie Y eso lo dicen, nada más para que eljudicame Yo solo sé, lo que yo tuve que pasar Y lo que Dios me dio, nadie aquí me lo va a quitar Yo solo sé, lo que yo tuve que pasar Y lo que Dios me dio, nadie aquí me lo va a quitar Problemas, ahora tengo yo Porque todas las mujeres se las pegan a vaquero Porque yo no fui, mi madre que yo no fui J.M. ya está hecho ¡Gracias!